¿Lo tiro aquí? Es que si tiramos aquí las armas Ya la ha tirado Toma ¿Dónde? En el aire le he dado Por aquí ¿Y la caja de arma no la cogieron? Que tío que no Hay dos pero en la caja de armamento no la cogieron Te veo, ¿no? Si la puedes coger, está aquí Yo no sé si cogerla tú Si hay dos ahí, ¿para qué bajo? Se está viniendo para abajo Vaya, colo ¿Ahora se escucha menos? Sí Dice Punto Escucha, soldado Gana y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Revienta ese minipollas No me voy a... Presta atención Pronto saldrás Prepárate para luchar Es tu turno Mira, mira Mira Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado Hora de ganarse la libertad, soldado Hora de ganarse la libertad, soldado Sola de ganarse en wild Oye, le ha dado una palita Luego... Lito... Igual que poquito Pero si pierdes, habrás terminado Ya ganado Acá y aquí Yo he hecho lo mismo ¿A la caída o es Andrey? Para caída Para caída, para caída Y yo es que me veía ya pegado al fuego Yo me encargo Si es que no puedes robar al interner vecino Que eso no va bien Uno detrás Equipo eliminado Ahora Oh, Dios Gana y volverás a la primera línea Pierde Ope, es que cuando el personaje habla Tienes desventajos Revienta a ese gilipollas Eh, ¿dónde vamos? Creo que viene Eficaz de sacarlo de sus casillas Igual que una buena pedrada Allá vamos Te toca, colega Prepárate Gana y volverás a la primera línea Pierde Y tu lucha habrá terminado Te toca, soldado Revienta a ese gilipollas Preparad del camión Vena Conmigo, conmigo Conmigo Tengo gente aquí Uh, aquí, 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 aquí Torito, tú Ahí está Inza Mátalo, Torito Revítale, tío Te debes una cerveza Un grupo de tirado Buena Ánimo De que tú Vueles Vale, un segundo Estamos reviviendo Torito, mochila Cérrate, cérrate Cérrate Por aquí abajo Yo te ayudo, colega Vamos por ahí, Grey Mini O Grey Tiene que caer Mini Yo con tu Tiene que caer Toma Qué asiento es mío Qué asiento, tío Está sin capa, eh Ahí es lo luto Vale, equipo Aniquilado Buena, buena, buena Objetivos Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Qué cabronazo Qué cabronazo Qué buena, tío Qué buena, tío El helicóptero Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Mati ¿Qué? ¿Me has luteado? Ah, hay gente aquí Y me roba las armas encima Matías He ganado, eh He ganado, eh Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Sí Te toca, soldado Revienta a ese gilipollas Vamos a tener que correr para atrás Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Te toca, soldado Revienta a ese gilipollas En el camión que tiene el hueco En medio, ahí Toto tuyo La cabeza Con風ina ¡Feliz de 10! ¡Veas a las nubils! ¡Feliz de 10! ¡Feliz de 10! ¡Feliz de 10! ¡Feliz de 11! Gracias.